¿Qué es la situación sanitaria y el derecho de insolvencia? Más que nada por si les pudiera ser a todos ustedes de alguna ayuda. Faltan dos meses para que se cumpla un año del estado de alarma y del confinamiento domiciliario y en aquel entonces nosotros como firma le recomendamos poner su foco de atención en cuidar el core business. O sea, dediquémonos a cuidar, a comunicarnos, a vigilar muy de cerca, a ayudar a empleados, clientes, proveedores, proveedores esenciales, todo ello encaminado a proteger el negocio, el core business de nuestra empresa. Transcurridos estos diez meses la situación no se ha terminado de solventar. Esperemos que con la vacuna y una buena gestión por parte de los gestores públicos a los que corresponde esto dure menos que más. Pero mientras tanto, en la situación económica es la que es, hay muy pocas empresas, muy pocos sectores que los hay, que han visto incrementados sus ingresos, pero la mayor parte y algunos sectores con una dureza tremenda han visto reducidos prácticamente al 100% o en porcentajes muy elevados sus ventas. Esto ha cerrado muchos negocios y hay otros que están en el ojo del huracán. Por parte del gobierno, el legislador, lo que se hizo fue aprobar una normativa. Como ustedes sabrán, hasta que salió el tema este del COVID, la norma general es que las empresas, todos aquellos que no pudieran hacer frente a empresas, personas jurídicas, empresarios individuales, personas naturales, o sea, todos aquellos que no pudieran hacer frente por problemas de liquidez a sus obligaciones de pago ordinarias, corrientes, tenían la obligación de presentar concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que se encontrasen en esa situación. A efectos de que no se produjese una avalancha y que no todos, la gran parte de negocios, tuviesen que presentar concurso de acreedores y verse abocados al cierre, el gobierno lo que hizo fue aprobar lo que en los medios de comunicación se ha venido a denominar una moratoria concursal. ¿Esto qué es? Pues esto es que mientras esté aprobado, primero lo aprobaron hasta 31 de diciembre y se ha prorrogado hasta el 14 de marzo, todos aquellos que atravesemos una situación de liquidez, que estemos en situación de insolvencia, que no tenemos tesorería para hacer frente a nuestras obligaciones, no estamos obligados a presentar concurso en el plazo de dos meses. Al mismo tiempo, los acreedores no nos pueden instar el concurso durante esta moratoria. Lo cual no significa, lo que no significa en absoluto, es que si nos interesa, no podamos nosotros presentarlo. O sea, tenemos todo el derecho a presentarlo, pero no nos pueden obligar. Esto es un limbo ficticio, que durará el tiempo que dure, pero que en ningún caso nos va a arreglar el problema de fondo de nuestros negocios. Yo no sé si se alzará esta suspensión el 14 de marzo, o si la volverán a prorrogar, pero lo cierto es que las ventas que no hemos efectuado, esos ingresos que no han entrado, se han perdido, ya no entrarán. Deudas, pues tenemos las que teníamos, o hemos incrementado nuestro pasivo. Si hemos solicitado préstamos, si hemos solicitado ICOs, todo este pasivo se tendrá que devolver. Nosotros lo que recomendamos ahora, firmemente, es que todo este tiempo en el que estamos en el limbo, en esa moratoria concursal, 2020, se debería de haber dedicado, pero sobre todo el tiempo que nos queda, enero, febrero, marzo, a analizar nuestro negocio, a discernir viable de no viable, o sea, separar la paja del grano, lo no viable, cerrar, si así lo consideramos, y lo viable, reestructurar y refinanciar. O sea, es un tiempo, esta moratoria se acabará, y nos vamos a ver inmersos, en si no tenemos tesorería, para hacer frente a las obligaciones de pago, que nuestros proveedores, acreedores, nos instalarán concurso de acreedores, las administraciones públicas, si no hemos conseguido fraccionar, aplazar y dar garantías, empezarán con los embargos, o sea, tenemos que, sí o sí, reestructurar y refinanciar el negocio, antes de que se alce esta moratoria. El negocio no viable, tienen que pensar ustedes, en varios aspectos, pero yo les quiero resaltar dos. Uno, la situación se degradará cada día más, del negocio no viable. se pone en peligro el patrimonio, la responsabilidad personal del administrador, porque en el momento en el que se alce esta moratoria, ya hay obligación de presentar concurso, si no lo hemos presentado, pues empezará la responsabilidad mercantil del administrador, de que será responsable de deudas futuras, si nos instan un concurso en fase de calificación, se valorará si se ha agravado la insolvencia, o se ha generado por causa imputable, a las personas afectadas a la calificación, básicamente los administradores, y por otro lado, también tenemos que pensar en la pérdida de oportunidades, que nos supone el seguir con negocios no viables, tanto a nivel de recursos humanos, como de recursos económicos, y bueno, en definitiva, pérdida de oportunidades. Los negocios viables, o aquellos negocios que tienen distintas, dos o más ramas de actividad, que unas son viables y otras no son viables, pues no podemos perder la ocasión, porque no creemos que nos encontremos en una situación mejor mañana que hoy, para refinanciar y reestructurar, hay muchas sensibilidades ahora, que creemos, nos podemos equivocar, pero creemos que van a ayudar en tema de refinanciaciones y reestructuraciones, insisto, de negocios o unidades de negocio viables, no de las no viables. Firmemente, creemos que estamos hoy en mejores condiciones que el año que viene, o de aquí dos años, no hay que perder esta oportunidad de reestructurar, y aquellos negocios que sean viables, salvarlos, y en definitiva, salvar empleo, también. Bueno, dicho esto, solo añadir, que de verdad, que tengan confianza, que el derecho de insolvencia en España, no tiene nada que envidiar, a derechos de insolvencia de otros países, de nuestro entorno próximo europeo, se están utilizando figuras aquí, que se utilizan en Reino Unido, disponemos del mejor de los derechos de insolvencia, de institutos preconcursales, concursales, o sea, podemos dedicarnos a refinanciar y reestructurar, sin necesidad de ir a concurso, acuerdos extrajudiciales de pagos, acuerdos de refinanciación, si nos vemos obligados a ir a concurso, tenemos los concursos de continuidad, disponemos de figuras, se están incorporando día a día, como la venta express, de unidades de negocio, digamos que hay un caldo de cultivo en el que todo el mundo en este momento tiene una sensibilidad a salvar negocios viables y a salvar empleo. Dicho esto, pues nada más que añadir, desde Benefix, estamos a su completa disposición, como siempre, con nuestro equipo multidisciplinar, formado por abogados, economistas, auditores de cuentas, expertos en relaciones laborales y consultores, igualmente desde nuestra red nacional, con oficinas en las principales ciudades de España, más de 155 profesionales a su servicio, equipos con mucha estabilidad y permanentes y muy bien formados para ayudarles en estos procesos de reestructuración y de refinanciación. Bueno, dicho esto, que tengan muy buen día, suerte y todos los que podemos trabajar, pues a trabajar, que no nos queda otra. Gracias.